Tornados que arrasaron los alrededores de la ciudad de Dayton y otras zonas de Ohio e Indiana son las consecuencias de otra tormenta letal en una temporada devastadora para el centro del país. Solo en los últimos 30 días, más de 500 tornados se han reportado en toda la región. Los últimos han dejado a más de 5 millones de personas en Ohio sin energía eléctrica. A los tornados se suman las lluvias torrenciales que han desbordado ríos e inundado poblaciones enteras obligando a declarar el estado de emergencia en Oklahoma y Arkansas. Las advertencias de inundaciones también se extienden a Kansas, Missouri, Illinois y partes de Iowa y Nebraska. En las zonas castigadas por los últimos tornados en Ohio e Indiana, los residentes han amanecido rodeados por una montaña de escombros. Rubén Pereira tiene las imágenes y los testimonios. Cientos de miles de personas en Ohio tuvieron poco tiempo para resguardarse de una serie de tornados que tocaron tierra dejando una estela de destrucción. Edificios, viviendas, gasolineras, autos, nada. Sobrevivió a la furia de las poderosas tormentas. Todos estábamos asustados, ¿verdad? Como dicen, ya se están rezando unos y otros ahí, ya les digo. Hasta que ya terminó, pasó un poco la tempestad. Uno de los lugares más golpeados en Ohio fue el área de Dayton. Ahí, una escuela primaria fue completamente destruida. Afortunadamente, no había nadie adentro. En Iowa, fue captado como un tornado levantaba el techo de una vivienda. Este otro video en Indiana, muestra otro enorme tornado llevándose todo a su paso. ¡Eso es un tornado! En el pequeño poblado de Dyer, los residentes vieron formarse uno a distancia. Lo que no se imaginaron es que en pocos minutos pasaría cerca de sus vecindarios, causando estragos. Este tornado que fue captado en video aquí en Dyer, Indiana, provocó la caída de cientos de árboles como este que fue arrancado desde la raíz y quedó en medio de dos viviendas. Y no solo los tornados han provocado caos. En Illinois, el remiso acompañado de cuartos de lluvias siguientes también ocasionaron daños en las comunidades. En Arkansas, vecindarios completos quedaron bajo el agua, así como en Oklahoma, principalmente en el área de Tulsa. Ahí, el agua de Nacional trabaja duro para evitar más desbordamientos. Muchas personas han tenido que acudir a albergues, esperando que el agua baje de nivel. Sin embargo, a corto tiempo, el tiempo severo parece continuar. Está muy feo eso. Es la naturaleza. Está cambiando, haciendo muchos cambios ya. El clima, todo. Como en Pereira, Noticias Telemundo.